Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mire, hoy me los traje para un lugar súper lindo y es el Parque Nacional Natural Chincasa. Para que ustedes también lo visiten, queda pues muy cerca a Bogotá en el municipio de Cundinamarca. Entonces ustedes pueden venir por acá, darse una pasadita, hay algo muy chévere y ya les voy a contar cómo es el recorrido. Miren acá en este parque que está ubicado esta entrada por la parte del municipio de Huasca, el sector de Siecha. Pueden venir en carro, pero llegando a la entrada hay que dejarlo parqueado porque está horrible, horrible, horrible. La entrada está desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hay distintos senderos a los que pueden entrar por Cundinamarca, pero pues este es uno de ellos, el cual pues pueden disfrutar en un día. También en esta parte pueden encontrar pues camping o hay algunas cabañas que también están dentro del Parque Nacional Natural Chincasa. No sé si exactamente en este sector, pero al igual hay que venir a disfrutar. Miren acá ya hay gente. Hay que preferiblemente comprar un seguro que lo pueden comprar acá, en esta casita que está ubicada en la entrada, o también lo pueden comprar por internet. La entrada cuesta 19 mil pesos para personas pues colombianas. Bueno, quiero contarles que el recorrido comienza a los 3.300 metros, que es donde está ubicada pues la entrada del parque. Y durante el recorrido se sube hasta los 3.400 metros, un poquito más. Hay que tener siempre un poquito de buen estado físico si quieren venir. También venir con la ropa adecuada porque pues obvio estamos a mayor altura, se hace un poco más de frío, buenas botas, hidratación, algo de comer y no botar basuras. ¿Cómo van los mochileros? ¿Van bien o no? Ahí vamos. ¿Ahí van? Ya les falta. ¿Con actitud? Sí, no, pero la verdad es que es un poquito fuerte porque ya ya hemos asentido 150 metros. Sí, entonces la respiración empieza a hacer efecto. Sí, pero vamos. Es una muy buena caminata y el aire se siente el cambio. Muy, muy cierto. A nos está saliendo el solecito a raticos. Chicos, dentro de toda la ruta pues hay una desviación para que ustedes puedan llegar acá a este mirador, que es para donde vamos nosotros. Entonces acá se pueden observar las tres lagunas que hay en el recorrido, pero también depende pues del estado físico. Si no, hay una separación allí y allí. Ustedes pueden seguir derecho directamente hacia las lagunas. Entonces pues ustedes ya deciden, pero nosotros vamos por una captura arriba. Le va el paisaje. Está precioso, lleno de frailejones. Está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y la afectación del aire. Ya vamos a 3.430 más o menos. Así que vamos. Y en la cima del mirador encontramos el tejido. El tejido fue el legado que los muiscas dejaron dibujados en base al territorio que rodea estas lagunas. Sin cada solsticio, al amanecer desde las lagunas, si éramos una línea marcada por nuestra sombra, atravesaríamos Chía, Sopó, Huasca, La Calera, Bojacá. Casi todos los poblados se ajustan a líneas rectas que cruzan lagunas. Es una red compleja y exacta dibujada por un trayecto cuya dirección está definida por el sol. Y es que estas rocas representan cada uno de los municipios que rodean este maravilloso parque. Porque los muiscas eran muy buenos astrónomos. Por eso están ubicadas estratégicamente para marcar los solsticios. Así como se tienen marcadas las estaciones en otros distintos países o lugares del mundo. Acá, desde este mirador, podemos apreciar las tres lagunas. La más grande, Siecha. La segunda, Fausto. Y la última, la América, que es la más pequeña de este parque. Hoy, en día, se haecido很多 con todos los bancos deatelyn. En los nokos deunga, la mañana es una gramsciencia de todo el sol. Yo no sé si hay recuperado mas alegrés, pero tampoco sabía ser un morir de esas luces. Pero la verdad, eso es que hay muchas de estas� Bazasислugas. Recompensa. Recompensa con el agua. Y hay que tener mucha paciencia por y ser ir páramos. Se me está congelando, te van a hacer algo. por ser párduo hay muchísima neblina entonces hay que contar tener paciencia que se vaya un poco el viento como ahorita si, ay si se fue yo creo que ahora si no van a escuchar ya saben, hagan caso, que las recomendaciones por el trainer y esto es una vuelta con nosotros si, voy a dejar más o menos vamos a seguir disfrutando bueno y allá estaba el mirador donde teníamos esas vistas preciosas y ahora pues ya nos dirigimos a directamente lo que son las lagunas por un sendero acá bajando acá ya estoy, miren en un peinado distinto ahí van todos mis acompañantes de viajes y la ruta la verdad está muy buena pues miren, les voy a mostrar un poquito como de la ruta para que se den cuenta, miren, miren si, cuando llueve creo que si, la vaina se pone un poco difícil así que pues nada, hay que venir preparados a ver qué pasa y qué acontece pero recomendadísimo, en serio, que vengan por favor de verdad, no dejen basuras nos lo recomendaron en la entrada y aparte de eso hemos visto una que otra cosa por ahí y si no queremos que cierren los parques cuidemos, cuidemos porque miren que en serio todas estas vistas todas estas plantas todos los animales que están acá dentro de la zona pues la verdad que merecen también tener algo muy, muy, muy digno oigan, hay otro dato súper importante y es que en esta zona de Frailejones o en esta zona de por acá pueden encontrar también si están de buenas, ¿no? porque esto es algo muy, 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 muy raro el famoso oso de anteojos así que si ustedes se lo encuentran están afortunados porque vive por acá en esta área también pueden encontrar algunos venados de cola blanca aunque dicen que eso se ve un poco más en otra de las rutas que tiene pues este parque natural que yo creo que vamos a visitar después porque me está gustando miren y acá hay una riqueza de nuestros páramos que son precisamente estas hermosuras que son los frailejones y ellos crecen solo un centímetro al año ¿pueden creer eso? entonces hay muy pocos que están muy, muy altos pero los que están más altos son los que están allá en esa zona que ustedes están viendo a el fondo realmente este parque tiene vistas y atractivos espectaculares miren, acá están los frailejones así grandotes dos metros, tres metros tienen más o menos y lo que les decía yo pues que estos crecen un centímetro por año pero miren, estos están grandotes, grandotes y pues hacen ver precioso este lugar esta es una de las lagunas de Sieche y acá también hay una historia muy parecida a la laguna del Dorado de Guatavita y es que acá se dice que también había una balsa la cual fue también robada al parecer por los alemanes y iba a ser llevada a un museo en Berlín pero nunca llegó porque en todo ese trayecto hasta Berlín pues sufrió un incendio y hasta ahí se sabe la historia y se perdió otra cosa es que luego de esto intentaron pues robar todo el oro que había dentro de estas lagunas y lo que hicieron fue hacer unos túneles para vaciar las tres lagunas que habían acá en este lugar y se nos llevaron todo, todo, todo así que también por eso pues estos lugares son de tanta importancia oigan, otra cosa súper importante es que estas planticas que son los prailejones, por si ustedes no lo sabían son esas planticas que además de cuidar acá el ecosistema absorben muchísima agua y hacen pues que realmente este ecosistema se mantenga aparte muchos animalitos que también pues se las comen por la cantidad de agua que estas recogen y tienen una particularidad y es que ellas en sus hojas como acá les voy a mostrar miren están así como llenas, llenas de un pelaje entonces son demasiado suaves la verdad que vale la pena verlos porque yo nunca las había visto y menos en esta cantidad así que es un lugar impresionante con una naturaleza que uno no se imagina que tan cerca a Bogotá va a encontrar y vale la pena, está súper barato créanme que la condición física también pues creo que lo pongo un poquito en duda depende más bien si les pega como la altura o no porque pues también pueden ir a su paso pueden ir como calmaditos, tranquilitos y creo que no pasa nada, no los va a afectar pero sí que traer buena ropa porque pues de verdad que si llega a ocurrir una emergencia o algo pues pueden entrar en hipotermia entonces no, seguir todas las recomendaciones si de pronto no están seguros de seguir los senderos pues lo mejor que pueden hacer es contratar un guía para hacer todo el sendero pero de resto, 10 chicos y chicas yo espero que les haya gustado este recorrido pues por las maravillosas lagunas de Siecha y en este páramo tan hermoso que tenemos acá muy cerca a Bogotá en Cundinamarca en serio, súper recomendadísimo miren, está espectacular aparte han construido como esta parte de senderos también para que dejen de dañar los fraileones porque pues si hay muchas partes en que miren ya se van deteriorando por el paso también de la gente pues obvio también los animales algunos lo comen pero pues nada o sea, definitivamente las vistas que uno tiene acá en este lugar es una cosa que uno no puede comprar ni con todo el oro del mundo así que espero que les haya gustado muchísimo este video que de verdad lo compartan se animen a venir si les gustó ya saben denme un like suscríbanse al canal el botoncito que está por ahí abajo y nada nos vemos pises Música Gracias por ver el video